de la dependencia. Por cuestiones personales, después de cuatro años, el vocal ejecutivo del INE, Julio César Coelho, dejó de ser el titular de la dependencia para regresarse con su familia a Yucatán, de donde es originario, y será el abogado Alejandro San Miguel, quien se quede a cargo en lo que se nombra un nuevo encargado. El día de hoy es mi último día quince, se queda a cargo el licenciado Alejandro San Miguel Ramón, el actual vocal de organización electoral del distrito, estará en tanto se nombra una persona titular del cargo de vocal ejecutivo, estará a cargo de los trabajos de la junta, y pues esto esperamos que sea de manera afronta, de hecho así va a ser seguramente, por eso estamos en antes de la audiencia electoral. Oye, Julio, ¿y cuáles son los motivos? No, pues ya regresar a casa. Yo tengo otro lugar de erradicación, no es aquí, y pues llegar a mi lindo Yucatán. Regresas allá para ya otros tipos de labores. Sí, igual en materia democrática estaré pendiente de poder mantenerme en esta tarea que me gustó mucho, como parte de mi desarrollo personal y profesional, pero pues bueno, ya ya desde Yucatán. Julio, ¿y cuándo llegaste aquí a Moncloa? Primero de septiembre del dos mil diecinueve, hace cuatro años, tres procesos electorales y dos consultas ciudadanas. Para el INE inicia en septiembre con la instalación del consejo general en oficinas centrales, y de manera posterior pues ya ya se irá actualizando la instalación de los consejos locales en las treinta y dos entidades federativas, y posteriormente los trescientos electorales y nominales se instalarán consejos y después de que se hayan instalado los consejos locales. Gracias.